Que es un mensaje de, no, es que el futuro será mejor, no, es que dentro de un tiempo esto estará bien. ¿Qué cojones? ¿Que crees que el futuro va a estar mejor que ahora? ¿Que crees que el futuro, me da igual que estés repitando, pero que crees que el futuro va a estar mejor que ahora? ¿Que crees que el futuro va a ser mejor que ahora, iluso? ¿De verdad crees que el mejor, lo que está por venir, que lo que estás viviendo? Eso es que no, lo que estás viviendo ahora, no lo estás viviendo como lo deberías vivir. Vive el momento ahora a tu máximo. Vívelo porque tu cuerpo lo va a sentir, tu cuerpo te lo va a transmitir, tu cuerpo te lo va a dar. Sé abundante. Y hemos empezado con el no abandonar. Si vives siendo ahora el mejor momento, no vas a abandonar. Nunca, nunca vas a abandonar si ahora piensas que es el mejor momento. Nunca lo vas a abandonar. Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me. Y hoy tengo el placer de estar con un amigo una vez más, que es Josué Tari. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, años después. Estamos en la ciudad de Santander, aquí en un acantilado. Y para mí es una ocasión muy especial, porque este episodio lo quiero enfocar para todas aquellas personas que en un momento necesitan que alguien les empuje, que alguien les mande un poquito de apoyo. Y lo quiero desarrollar de esta manera, porque yo he sido una persona que en esos momentos he necesitado apoyo. Y Josué lo ha hecho, así que gracias, tío, por estar aquí. Un placer. Y yo, estando en un acantilado, si te empujo va a ser en dirección contraria al acantilado, ya lo sabes. Así que... Se espero. No, pero muy a gusto, tío, de volver a estar contigo, rodeados de naturaleza. Me permite conectar mucho más con mi esencia y, bueno, pues disfrutar de una experiencia tanto a nivel amistad como a nivel personal. Así que, encantado. En un acantilado precioso, que pese a la gente marrana... Por desgracia. No sé qué opinas tú de esto, tío, pero yo vengo aquí, que me parece, no sé, yo creo que lo que lo vea por YouTube, tiene que estar alucinando. Y ve que hay latas, bolsas, y digo, ya que hay latas y bolsas, igual que te las has traído, no te las puedes llevar, que no te cuesta bien nada. Está bien que vengas aquí a beber lo que te apetezca. Exacto. Siempre que lo recojas. Sí, 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 yo de hecho he pensado, digo, excepto que Maubo Hene, que sean marcas de abono para las plantas o, no sé, o cebos para pescar. No entiendo muy bien por qué vienes aquí y dejas el espacio natural peor de cómo te lo has encontrado. No sé, a mí me han enseñado a dejar las cosas igual, que como me las he encontrado, sí puede ser mejor. Entonces ese valor añadido aquí está restando. Es una persona que está aportando negatividad al mundo, así que supongo que lo llevará dentro. Ay, Dios mío. Pero bueno, como no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de positividad. Quiero contar que Josu ha sido la primera persona que he contratado como preparador, porque yo durante toda mi vida, al final, o casi toda mi vida, aparte de gestionar el centro, me he gestionado a mí. Y como tenía los resultados que quería obtener, pues no he ido más allá, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento que me desvinculé de mi faceta de entrenador, porque dejé de gestionar mi centro deportivo y me centré en otros proyectos. Y digamos que perdí un poco ese enfoque que consideraba que mi amigo Josu, pese a también haber cerrado su centro, sí que seguía y seguía demostrando con sus competiciones, con sus preparaciones y demás. Y conozco mucha gente, muchos profesionales que son excelentes. Lo que pasa es que lo que más me gusta de Josu, aparte de que es una persona súper preparada en, pues digamos, en distintas disciplinas, porque hay profesionales que son realmente buenos, podríamos citar unos cuantos, pero lo son en una disciplina. A lo mejor lo son en powerlifting, o lo son en calistenia, o lo son en atletismo, o en resistencia, o en ciclismo, da igual. Pero al final tú y yo creo que compartimos algo y es el tratar de superarnos independientemente del campo de acción. Y personalmente a mí lo que me gusta de ti es que estás en distintos campos de acción y compitiendo en distintos campos de acción. Y por cierto, para quien no lo sepa, ¿en cuántas disciplinas federadas has competido? Bueno, pues creo que ya llevamos 6-7 disciplinas. Hasta las 10 que tengo como objetivo todavía quedan unos cuantos añitos de preparación, pero estamos en el camino. Y eso es una botínica pasada. Ya lo hemos comentado en algún otro episodio, pero Josu es una persona que ya no es que te haga el pino en anillas, o ya no es que te haga el pino en anillas, o ya no es que te haga el pino en anillas, invito de verdad que vayáis al perfil de Josu en redes sociales o que lo veáis por YouTube para que veáis un poco el físico que tiene. Ya no es que sea una persona que te haga el pino en anillas, o que te haga el kilómetro por debajo de 3 minutos, sino que te levanta 2.40 de muerto o 140 de banca, mientras que te pega un sprint en, lo que hemos dicho, a niveles muy altos. Y eso personalmente es, creo, de lo que hablaba Sócrates, para las personas que un poco les guste la filosofía, y es tratar de llegar a la vejez conociendo la belleza que pudo alcanzar tu cuerpo, no de una forma estética, que eso evidentemente nos gusta a todos, sino de una forma virtuosa, de mirarte a ti mismo y decir, me gusta mi cuerpo, me gusta mi físico, por lo que puede hacer. La estética es una consecuencia de estar alineado con tu misión y de estar alineado con el compromiso de una mejora personal. Para mí es una consecuencia, si tú estás feliz con lo que haces, si tú te encuentras, como digo, alineado con tus valores, con lo que dices, con lo que sientes, con lo que haces, realmente es difícil que estéticamente no vayas a encontrarte dentro de unos estándares en los que te encuentres a gusto, en los que tu expresión no verbal sea congruente, básicamente porque vas a aprenderlo por el camino. Si es que yo durante todo este camino a nivel formativo, que hablaremos ahora a continuación, porque estamos muy obsesionados con la formación, pero hay un hándicap que yo veo que tú has superado, por ejemplo, y que quizás yo también he superado en determinados momentos, es invertir en un entrenador o invertir en alguien que te acompañe en el camino. Cuando estás en el papel de entrenador, primero, requiere humildad y segundo, requiere desprenderte de esa titulitis, de pretender obtener mil cursos y mil máster cuando hay personas al otro lado que, aunque estén trabajando en el mismo campo que tú, te van a poder aportar muchísimo más que a lo mejor lo que te aporta una empresa cerrada de formación. Por lo tanto, yo creo que muchas veces sobra formación y falta de entrenamiento, y esa forma para mí es una forma académica, aunque no estemos dentro del contexto académico, lo que yo te puedo aportar con mi trabajo, o lo que tú me puedes aportar a mí con el trabajo que tú desarrollas. Creo que lo vemos de la misma manera, y precisamente, Josu, yo creo que ha quedado claro lo que me inspiras a nivel de deporte, lo único que también es decirte que me inspiras también a nivel de carácter, y quería que una persona como tú me empujase en unos momentos en los que, mira, tú lo sabes, pero bueno, lo voy a comentar, yo gestiono varios proyectos, entre ellos en Diario Stoico, en Motion Me, estoy en el equipo de Body by Gymnastics, gestiono tres cuentas de redes sociales, por encima muchas de 30.000, 40.000 o 50.000 a día de hoy, y procuro ser bastante activo a la hora de contestar y responder, más dos canales de YouTube, es decir, que no voy a hablar un poco, lo que quiero decir es que mientras que escribo libros, hago cosas, llega un momento que necesitas un poco de apoyo, necesitas un poquito de, oye, tío, ven aquí, y precisamente creo que contar con alguien con la autoridad y un poco con el respeto que tú tienes, con el respeto que deberías tener hacia alguien para que te mande órdenes y las acates sin rechistar, evidentemente, sabiendo que lo que te va a decir está respaldado, ya no sólo por la evidencia y demás, que eso siempre se suele dar por hecho, sino por la experiencia de haber tratado con cientos de personas durante más de una década de entrenamiento, pues te da mucha confianza, ¿no? Entonces, yo sé que cuanto más tiempo llevas como entrenador, más difícil es encontrar a esa figura, y en mi caso, pues, me ha sido muy difícil encontrar a esta persona, y ahora la tengo y me siento realmente satisfecho, porque durante este camino, Josu, yo he de decir que ha habido procesos en los que ha sido fácil, pero ha habido momentos en los que, no voy a decir que se tira la toalla, pero el foco falla, y contar con alguien que te diga, oye, lo que te está pasando es esto, esto y esto, y quiero decir, quiero sobre todo enfocar esto, ¿por qué tendemos a abandonar? ¿Por qué, Josu, crees que las personas tienden a abandonar aquello que comienza? Bueno, el hecho de abandonar, básicamente, no es algo que sucede a veces, es algo que sucede siempre, todos hemos abandonado en algún momento de nuestra vida, de hecho, la mayor parte de las cosas que nos conseguimos en la vida es por abandono, no porque algo nos detenga realmente, no te encuentras con un muro. Entonces, cuando analizas que eso nos ha sucedido a todos, cuando normalizas que incluso Pedro Vivar, que la gente que te conozca únicamente por redes sociales y todos los proyectos, que te tengan un pedestal, entiende que incluso tú en determinados momentos tienes esa flaqueza y necesitas de ese apoyo, primero creo que nos permite darnos cuenta de que todos somos humanos, y si todas las personas fueran conscientes de que superando esos límites autoimpuestos serían capaces de obtener grandes resultados, nos ayudaría a todos a abandonar menos, pero sobre todo, yo creo que es el foco en cómo lo tenemos puesto. He hablado contigo fuera de cámara muchas veces, que yo soy un poco contrario a los hábitos, y claro, eso puede resonar como un choque de trenes, en un mundo en el que los entrenadores, las personas que nos dedicamos a trabajar con personas en el campo de la salud, siempre recomendamos hábitos, recomendamos hábitos, y yo me gusta explicarlo de la siguiente forma, los hábitos para mí son los síntomas, lo que se ve desde fuera, las consecuencias de algo, si tú intentas reproducir únicamente los síntomas o intentas reproducir únicamente las consecuencias, es lógico que abandones, básicamente porque si tú, por ejemplo, observas a Pedro y dices, oye, Pedro por las mañanas, durante muchísimos meses, por no decir años, se ha bañado en agua fría, Pedro ha hecho ayunos, Pedro, y tú intentas copiar los hábitos de Pedro, ¿por qué no te funcionan? Porque no has indagado más allá de los hábitos sin darte cuenta que lo que diferencia a Pedro son las razones que le llevan a esos hábitos y el compromiso que tiene consigo mismo de no fallarse, Pedro es una persona que no falla a su yo, ese que nunca somos conscientes de que está, ese que cuando mentimos, mentimos porque nadie nos está mirando, mentira, siempre estamos nosotros mirándonos. Entonces, si nos centráramos más en las razones, si alimentáramos las causas que nos llevan a cumplir esos hábitos, nosotros entenderíamos que todos tenemos una misión detrás y que el compromiso real no es con los hábitos que nos recomiendan. Haga usted, a ver, es muy sencillo, si nosotros recomendamos los hábitos y los hábitos no se cumplen, hay algo que estamos haciendo mal, porque seguimos repitiendo lo mismo, o sea, yo me niego, o sea, yo ahora mismo cogería los cascos y me los quitaría y me iría, si volviéramos a hablar de lo mismo, de siempre, de la misma manera. ¿Qué sentido tiene? De hecho, cuanto más hablas de algo y no se cumple, más pierde el mensaje, más se convierte en música de fondo. Por eso creo que el enfoque es el que debemos cambiar. Cada persona tiene un porqué diferente, un paraqué diferente y sobre eso hay que ayudarle a buscar. Yo te he intentado decir, oye, Pedro, ¿qué es lo que quieres, tío? Y vamos a ser congruentes con lo que quieres. Y la gente no sabe lo que quiere. Mira, quiero matizar una cosa, porque a veces nosotros utilizamos etiquetas para facilitar la comunicación y habrá personas que se queden con una parte que se acerque a la realidad que nosotros conocemos porque estamos acostumbrados a facilitar la comunicación, pero ellos a lo mejor lo escuchen de primeras y digan que a lo mejor puedan pensar que Houssou no está de acuerdo con los hábitos. Y es que evidentemente eso es muy simplista y precisamente quería hacer un inciso. Los hábitos, básicamente es un funcionamiento que tiene nuestro cerebro para ahorrar energía. Nuestro cerebro es una máquina perfecta, somos un ser perfecto, que lo que pretende siempre es el ahorro energético para facilitar la supervivencia y para que cada vez hagamos las cosas de una manera más eficiente, o sea, con un desgaste menor. Entonces, en el momento que simplificas esto, entiendes un poquito el mensaje que te ha querido decir Houssou, que yo creo que va más allá y el mensaje que creo que te quiere transmitir es el de no ser simplemente conductista, no te dejes llevar por estímulo-respuesta. No voy a hacer esto para conseguir esto, voy a hacer esto para conseguir esto, otro, sino que digas, a ver, ¿qué es lo que me mueve y hacia dónde quiero ir? Porque cuando realmente tienes eso en la cabeza, el qué es lo que me mueve, es mucho más fácil realmente saltarte esos hábitos. Es que te sale de manera instintiva. Hace relativamente poco grabé un episodio con Albert Nau, que es el hombre más de forma de España, en máster, en CrossFit, y él justo me mandaba una herramienta que quiero volver a resaltar, y es las personas que a lo mejor quieren perder peso, él no les manda una dieta, él dice, mira, cógete un papel y un boli y tangibiliza qué estás comiendo. Simplemente dime en tu día, sé sincero, y me vas a escribir qué comes. Y a lo mejor pones esa barrita de proteínas que te tomas por aquí, te tomas luego unos frutos secos por allá, te tomas un extra de aceite en las ensaladas que a lo mejor no has tenido en cuenta, y es más, a lo mejor te tomas una bolsa de patatas o unas cosas, o una copita sin tener en cuenta. Y cuando lo has tangibilizado y se lo vas a dar a tu entrenador, dices, ya sé que me vas a quitar. Y un poco creo que lo que está diciendo Josué es, vamos, tangibilízate, conoce a ti mismo, y es mucho más fácil que te enfoques. Sí, realmente sí. Y de hecho he sido un poco explícito porque, bueno, simplemente quería dejar claro que no únicamente reproduzcamos hábitos autoimpuestos desde fuera, porque básicamente la pregunta no es si lo vamos a dejar, sino cuándo lo vamos a dejar. Entonces, estoy de acuerdo, obviamente las cosas importantes de la vida se consiguen con hábitos, se consiguen con progresión, se consiguen con constancia, con consistencia, pero tendemos a copiar modelos que no están diseñados para nosotros, por eso mismo, porque no tenemos las cosas claras, y es que vivimos en una época o en un momento en el que estamos perdidos, y la gente está perdida y se queda sentada, esperando que llegue el helicóptero para salvarles. Pero tú no has explorado lo que tienes a tu alrededor, no eres consciente de si tienes medios para ti, o sea, nos han inculcado que hay muy pocas cosas que dependen de nosotros, cosa que es un error, que esperamos que la gente nos dé las recomendaciones necesarias, cuando vamos al médico esperamos que nos dé la receta concreta, cuando vamos al nutricionista que nos dé la receta concreta, cuando vamos a cualquier sitio esperamos a que nos den el mapa, y todos somos exploradores, lo hemos estado hablando estos días, y tenemos que explorar, es que aunque tú no te consideres explorador, eres explorador, porque tienes piernas, porque tienes brazos, porque tienes una mente, unos ojos, porque tenemos unos sentidos que nos relacionan con nuestro espacio, si fuéramos un microbio encerrado, que no tenemos capacidad de interactuar con el entorno, pero nuestros oídos nos permiten escuchar sonidos lejanos, nuestros ojos nos permiten mirar más allá de nuestras propias narices, entonces, bueno, pues yo invito a la gente a que se cuestione, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, que se cuestione el por qué hace las cosas. Eso es muy potente, mira, yo creo que eso se ve muchísimo hoy en día, y es que las personas no experimentan por sí mismas, y quieren el curso para, quieren el X para, me da igual lo que sea, ¿no? Y curiosamente, lo hablábamos hace poco, de bueno, Josu, que tú y yo, realmente, no es que seamos lumbreras o personas extraordinarias, Ni mucho menos. Es que le ponemos mucha atención a las cosas, nosotros cogemos el libro de esa persona, y decimos, voy a exprimir el libro, y te das cuenta de que avanzas más que la persona que está buscando que se le den todo mascado, porque al final te estás acomodando, y nosotros somos como más exploradores, es decir, oye, ¿esto por qué es? Mira, yo hace poco, simplemente porque me gusta poner ejemplos, no porque yo quiera destacar nada, simplemente lo que quería comentar es que yo hace poco me leí el poder del oxígeno, y en lugar de meterme en el curso del poder del oxígeno y demás, que me parece de verdad, que no estoy diciendo que esté mal, digo, oye, pues voy a aplicar todas las estrategias y las herramientas que aparecen en el libro. Y sinceramente se avanza, se avanza muchísimo, y considero que hay personas que se leen el libro, y dicen, ah, pues me voy a comprar el curso, y del curso me... Y digo, vale, si no te digo que esté mal, pero has exprimido aquello por lo que empezaste, como me compro la rutina de no sé quién, y como voy que avanzo X, y no avanzo a lo mejor como mi colega que está X, pues digo, me voy a comprar otra rutina. Digo, a ver, a ver, no te digo que esté mal, pero te has dado cuenta, es que yo precisamente, la rutina que me ha pasado a Josu, evidentemente es una gran rutina, simplemente lo que considero que es un valor diferencial es saber de quién viene, o sea, no... porque creo que puedo encontrar rutinas parecidas, similares, a lo mejor con más series, otras con menos series, con más intensidad, con menos intensidad, pero evidentemente destacando que te he cogido a ti por lo que he dicho antes, no quiero desmerecerlo, sino por lo que esta persona representa en mi cabeza, que es acción, 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 y es un poco por la idea de esto, es vas a tener ganas de abandonar, vas a tener ganas de cambiar de dirección, vas a tener ganas de querer probar otras cosas, porque inevitablemente estás sometido a estímulos y estímulos distintos, pero como no tengas la disciplina y el enfoque adecuado, no vas a llegar a ningún sitio, vas a estar... hay un cuento que se llama El Asno de Buridan, que mola un montón, lo voy a contar rápidamente, y esto es un Asno que no sabe si ir a un bebedero o ir a tomar heno, y está a mitad de un camino, y empieza y dice, uff, tengo sed, voy a ir a por heno, y dice, bueno, pero mejor voy a comer antes, porque al final me van a quitar el heno y no quiero que me quiten el heno, y cambia de dirección, total, que va cambiando de dirección de un lado a otro, y cuando se quita dar cuenta está fatigado, muerto de hambre y muerto de sed. El enfoque un poco que queremos transmitiros Josué y yo es el de no hay un mejor camino, pero el camino que elijas ve a muerte, y sinceramente si he cogido, lo vuelvo a repetir, esto es por pura admiración la recurrencia, escogí a Josué porque es una persona que es muy muy consecuente, muy disciplinado con los caminos que escoge, aunque por mi gusto escoja muchos caminos a la vez. Lo sé, lo sé. Y sinceramente un apunte cuando quieras trabajar con alguien es que sientas confianza plena, porque si sientes confianza plena vas a ir a fondo perdido, vas a ir hasta el final, y hace poco leí en un libro creo que era en Atomic Habits o en Hábitos Atómicos decía cuando te fallen las fuerzas o cuando te falla la cabeza visita la cantera y decía ¿por qué visitas la cantera? y dice visita la cantera porque allí te enseñan que puedes estar picando, 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 picando y que no pase absolutamente nada, pero que llega un día después de estar picando, picando y picas un poquito y de repente tienes todo y si esto te sirve para este proyecto que piensas que no tiene futuro este entrenamiento que consideras que ya no te va a dar mejor físico esa dieta que dices que te cuesta mucho digas voy a seguir adelante, voy a seguir adelante, voy a seguir adelante porque realmente hay algo detrás aunque ahora mismo mi cerebro de mono que busca eficiencia energética y que no estoy consiguiendo suficiente dopamina me diga que pare me flipa el ejemplo que has puesto porque realmente es de lo que estábamos hablando al 100% de ir de un lado a otro de ir de una meta a otra meta sin llegar a ninguna meta en lugar de centrarnos en el proceso yo algo que te comenté a ti cuando empezamos a trabajar es algo que le comento a la mayoría de la gente con la que trabajo primero dejo claro que el protagonista del proceso eres tú del proceso pase lo que pase a mi me preguntan oye Josué y que garantías tengo yo de éxito contigo a la hora de cumplir mis objetivos y yo respondo con la pregunta que garantías tengo yo de tu compromiso con ese proceso en el cual supuestamente estamos y quieres llegar a ese objetivo entonces el problema muchas veces es eso que únicamente nos apegamos a la meta y apegarte a la meta es dejar la responsabilidad en otra persona tú pediste ayuda pero mantuviste la responsabilidad en ti y en momentos de flaqueza aquí estamos trabajamos en equipo incluso estando solo somos un equipo y dirás ¿por qué? mira yo no sé por qué tengo la sensibilidad que puedo tener en lo bueno y en lo malo pero sí sé que he trabajado durante bastantes años con niños y esos niños tienen a lo mejor más exacerbado el miedo porque son niños pero a lo mejor tienen menos marcada la vergüenza y una persona a lo mejor de alto rendimiento tiene menos miedo a hacer determinados elementos porque es más profesional pero quizás tiene más vergüenza a exponerse yo tengo la suerte de haber estado cerca de instrumentos de percusión de instrumentos de viento de instrumentos de cuerda y puedes verme desde el punto de vista y decir tío este notas cada día está con un instrumento diferente y yo te digo te equivocas estoy siempre con el instrumento de la música y mi propio cuerpo y ese es lo que ocurre que hoy en día cuando no te pueden etiquetar queremos hablamos de evitar las etiquetas pero a su vez cuando nosotros no podemos etiquetar a alguien nos patina nos parece raro e incluso lo marginamos oye a mí esto no me gusta ¿por qué? porque no podemos contextualizarlo a mí me gusta eso no dejarme atrapar entre comillas y eso me permite poder tener una perspectiva y una visión porque entendemos que una persona entendemos y admiramos a alguien que ha recorrido el mundo que conoce mundo o alguien que ha leído mucho pero en otros contextos quizás generamos esa crítica a lo diferente yo sé que hay mucha gente al otro lado que le gustaría ser diferente y diferenciarse pero les da miedo exponerse yo he llegado un momento que me da igual lo que piense la gente que me da igual la repercusión que pueda tener lo que yo hago o no porque sé que como tú has dicho si sigues picando y picando y picando tarde o temprano llegan los resultados es que no tienes que tener duda de si van a llegar o no van a llegar entonces ahí tú en el caso de alumno aunque tengas el papel de profesor o de líder en la mayor parte de los casos te das cuenta primero es una forma de refrescar que tu aprendizaje es responsabilidad tuya que yo estoy aquí para ayudarte y que somos un equipo y que al final yo creo que no te he enseñado nada Pedro simplemente te he recordado lo que ya sabías y hay veces que necesitamos eso que nos recuerde bueno eso de que no has enseñado nada es una opinión pero bueno no es así yo he aprendido he aprendido muchísimo de hecho me sigues enseñando y tú a mí ha molado un montón nuestros días además porque hemos estado con los patrones Goata total y yo he ido a enseñarte algunas cosas y cuando me acuerdo que cuando te enseñaba a lo mejor el efecto de la pisada o lo que sea llegabas tú y me lo asociabas a 15 deportes decías no es que esto es así porque fíjate en taekwondo pasa así en boxeo lo hacen de esta manera incluso fíjate en golf y decía wow es que este chico fíjate si tiene experiencia en el deporte que lo asocia y lo justifica en un momento y la verdad que mola mola un montón porque bueno es realmente es motivador al final cuando te sientes más entendido con otras personas en algo que hay que estar sumergido sentirlo porque va aún más allá del pensamiento y quería aprovechar para aquellas personas Josu que que quieren abandonar y que no encuentran a lo mejor esa fuerza tú cuando encuentras a personas que les falta ese apoyo y no son lo suficientemente entre comillas no están trabajadas porque al final les falta experiencia yo lo tengo muy fácil relativamente muy muy fácil porque yo simplemente pienso tengo el mensaje Pedro has sido muchos años entrenador y has pedido esto a las personas que trabajaban contigo es tan sencillo como dar lo que tú pides entonces no me costaba realmente cumplir lo que mi entrenador me decía pero me gustaría que tú dieras un poco ese apoyo ese consejo ese tip para aquellas personas que no son entrenadoras y que tienen esa esa facilidad para para abandonar para fallar porque es que nosotros lo vemos y decimos que rabia que pares ahora porque es que no sabes que lo mejor está por llegar como que les dirías yo les diría que se planteen en que contexto de su vida son líderes porque si no son padres madres no son maestros no en algún momento de su vida tienen la capacidad de influir en otra persona ya sea un amigo que está en un momento crítico una persona a la cual tienes que alentar porque acaba de perder a un ser querido en ese momento es decir todos estamos aquí para ser protagonistas de nuestra propia vida entonces claro que es más fácil para mí y es una responsabilidad yo predicar con el ejemplo y decirte espérate un momento Pedro es que si yo te mando sentadillas frontales por lo menos trabajarlas diariamente si no no te las podría mandar por lo tanto ya tendría un sesgo entonces yo que pienso mi responsabilidad y cada vez más y es una responsabilidad que acojo con los brazos abiertos cuanto mejor sea en mi día a día cuanto más aprenda cuanto más ejecute más voy a poder aportar a las personas al otro lado tendremos o hermanos mayores o hermanas mayores o padres o padres o madres o tíos o abuelos o maestros alguien que tengas que estés en el papel de líder entonces como todos en un momento estamos en el papel de líder y en el papel de quitter de abandono lo dejo no me siento reconfortado como todos en un momento dado pasamos por el papel de a mi amigo le ha dejado su pareja o a mi amiga le ha dejado su pareja y en ese momento damos consejos en ese momento damos aliento damos apoyo abrazamos pues eso mismo apliquémoslo a nosotros porque si tú quieres abandonar yo te recuerdo por qué empezaste y te intento ayudar desde la debilidad para transformarlo en fortaleza y conmigo no hago lo mismo sé que no es difícil o sea sé que no es fácil sé que es muy difícil verlo con nosotros mismos pero por eso has puesto tú antes el ejemplo de vernos desde fuera así lo has expresado en escribir lo que comemos escribir lo que comemos es ser espectadores de lo que comemos tangibilizarlo concretamente has hablado pues ponernos un espejo delante es tangibilizarlo reflexionar acerca de lo que hacemos es tangibilizarlo y ser coherentes con lo que hacemos es tangibilizarlo entonces aunque suene duro aunque suene difícil primero no hay una regla aquí que en un podcast vayamos a aportar a la gente y que la gente directamente sea un motor de movimiento no es una cuerda que automáticamente a la gente le dé a la cuerda porque la cuerda aunque parezca motor realmente genera una inercia y esa inercia al principio es siempre compleja esa inercia es siempre difícil y es duro entonces cuando os escuchéis a vosotros mismos justificando vuestra falta de resultados con la frase esto no es fácil pensad que ahí es donde está el error mira justo quiero apoyar eso porque yo creo que no hay muchas veces pensamos en factores externos pensamos en factores externos cuando decimos esto no es fácil pensamos en factores como por ejemplo la falta de tiempo la falta de energía la falta de ganas la falta de recursos da igual la falta de recursos para no explayarnos y yo te voy a decir una cosa Josu mi mayor problema era yo mismo tío mi mayor problema eran las cosas que yo mismo me decía y una de las cosas que yo mismo me decía era bueno es que ya no ya no eres tan mayor como ya no eres tan joven como antes ya no tienes tanta energía como antes te mato si lo repites otra vez ya exactamente ya no tienes esa motivación de ser el alfa del gimnasio porque es tu gimnasio ya no tienes ¿entiendes? te repites un montón de ideas perdón de mierda tío un montón de ideas que son negativas un montón de ideas de hablarte mal a ti mismo decir verdades en el sentido que te las puedes interpretar como verdades o o falsas verdades porque te las puedes interpretar como falsas verdades y y de verdad si te estás escuchando esto tío o tía no te mandes mensajes de mierda porque realmente te vas a convencer por desgracia eres tan inteligente tan tan elocuente tan poderoso y poderosa en tu comunicación que el mensaje que te mandes te lo vas a creer entonces yo cambié mi dialéctica interna Josu y la seguimos cambiando de hecho me gustaría que pusieras el ejemplo de una palabra concretamente que hemos utilizado estos días para pedir perdón exactamente mira hace poco no me acuerdo yo le decía estábamos con Ernest Diff y yo no sé a quien uno de los dos le dije perdón y llegó Ernest y dijo no 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 digas perdón disculpa que no tiene culpa y Josu se está descojonando yo lo entiendo pero es que si somos conscientes del poder que tiene nuestra comunicación en nuestro lenguaje que esto ya lo sabéis ya no solo por mí sino por la entrevista que le hicimos al doctor Marlenoso Kuch donde al final desarrollaba el impacto a nivel suficiente de nuestro lenguaje el mensaje es distinto y la dialéctica interna te está o empoderando o te está cargando de ladrillos y bastante ladrillos tenemos con nuestras cosas nuestros proyectos nuestras ideas nuestros obstáculos como para encima nosotros mandarnos mensajes que no nos hacen no nos hacen bien ¿no? por tanto ¿qué podemos hacer? pues no hablarnos mal si no eres capaz de mandarte mensajes positivos porque dices no no yo no me quiero mandar mensajes positivos porque eso es eso es de 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 flower powers y yo no quiero pues no te mandes mensajes de mierda ¿vale? yo te invito a que te mandes mensajes positivos pero por lo menos no te hables mal el mismo ejemplo si vienes aquí a la montaña vienes aquí al mar y no quieres limpiarlo no quieres ponerte a arreglar las plantas perfecto pero no dejes basura es el mismo ejemplo y de hecho haciendo alusión al doctor Marlenoso Kuch no es una frase suya pero si la menciona bastante y ya dejamos a él que sea el que le cite porque no recuerdo el autor pero los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo entonces yo creo que hay gente vale genial es cierto vale pues hay mucha gente que quiere cambiar su vida pero no quiere cambiar el lenguaje es como si yo te digo oye que yo quiero volar pero no quiero despegarme del suelo es que es una incongruencia entonces debemos cambiar nuestro lenguaje porque podríamos llegar a pensar Pedro tío no juzgues a las personas que dejan basura quizás no depende de ellos quizás son incapaces de no dejar basura quizás quizás y yo te podría decir quizás esa persona es incapaz de cambiar esa actitud de mierda quizás esa persona no puede evitar tener pensamientos negativos quizás 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 eso no es verdad eso es mentira es una falacia tenemos la capacidad de decidir de hecho tú no puedes decidir si naces con brazos sin pierna no puedes pero tú la actitud que tengas la puedes cambiar y de hecho es algo que nutrimos nosotros no hablo del éxito del fracaso de tu vida no hablo de la pobreza no hablo ni siquiera de la salud hablo de la actitud que tengas para con la vida y de hecho Víctor Frank habla de eso somos libres hasta en un campo de concentración de elegir con qué actitud y perspectiva definimos nuestra vida ¿qué más se puede pedir? pues mira hay una cita que a mí me apasiona y es la única discapacidad es una mala actitud y otra que quiero compartir que me viene a la cabeza mi buen amigo chaviosa que por cierto hace poco que ha vuelto de los Crawford Games representando a España un super atleta una persona que respeto muchísimo y me viene a la cabeza porque se hace más con un brazo y una buena actitud que con dos brazos y una mala actitud maravilloso y se me pone a piel de gallina tío porque somos unos a veces yo el primero unos sinvergüenzas sinvergüenzas cuando decimos no es que como que no es que arriba para adelante empujando pero ya no 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 ya porque mira yo al final yo hago mucho trabajo diario o sea mental y demás pero si si puedo apoyarte en algo es escribe cosas buenas de ti y de la gente de alrededor escríbelas porque de verdad que es un es un refuerzo muy bueno que te va a ayudar a tener anclajes muy rápidos de valores que quieras ver representados en tu día por ejemplo me encanta si tienes un padre o una madre que son madrugadores pon doy gracias por la disciplina que tiene mi padre o mi madre en el día a día porque me inspira si no es tu padre o tu madre tu tía me da igual un amigo tu jefe lo que sea quien te inspire un influencer lo que tú quieras me da igual si hay alguien lo mismo que es me gusta Josué porque no se deja influenciar por terceras personas a la hora de su nutrición pues lo mismo me gusta que Josué no se deje influenciar por terceras personas a la hora de nutrirse alimentarse saber decir no o tres me gusta esta persona por su capacidad de transmitir calma porque los momentos de tormenta los momentos de dificultad me hace ver las cosas desde otra manera y cuando tangibilices todo eso ¿sabes lo que te vas a dar cuenta? de que te vas a estar empoderado y yo es una herramienta que yo utilizo es una herramienta que además utilizo todos los días y ya no te digo de manera activa de escribir sino de manera pasiva de leer lo que ya está escrito entonces por favor no digas que no puedes no pienses compórtate recuerda no pienses compórtate pensamos demasiado ¿verdad? estos días también os he estado hablando que el entrenamiento pensamos que pensar en entrenar es estar en la mente y realmente podríamos decir que es estar en el cuerpo o viceversa totalmente tío Pedro se ha aportado una recomendación muy muy práctica y además con un mensaje final muy claro estar en el pensamiento cansa mucho y evoluciona poco y estar en la acción cansa poco y nos hace evolucionar mucho me gustaría añadir dos cosas primero volver a reiterar la admiración que siento hacia ti por principalmente porque eres una persona real tío mira no conozco a mucha gente o no conozco a nadie podría decir que en redes sociales muestre algo o sea muestre como es realmente dentro y fuera de las cámaras y eso es algo que me encanta de ti tío porque todo lo que recomiendas lo llevas a cabo no hay nada que tú hagas que no recomiendes y no hay nada que recomiendes que tú no hagas y eso es muy difícil de encontrar hoy en día por lo tanto yo siento que con personas como tú me siento millonario eso es lo primero y podría decir que siempre he dicho mi punto fuerte es mi capacidad de adaptación pues voy a empezar a decir lo siguiente mi punto fuerte es las personas que tengo al lado eso que lo empecemos a ver así que el contexto nos va a ayudar a ese no puedo a ese si puedo y que el contexto lo podemos elegir que a lo mejor hay que ahorrar durante tres meses para ponerme en manos de una persona que me vaya a ayudar o me vaya a cambiar la vida como Pedro hace conmigo como yo hago con él o como hacemos con otras personas y después el hablado de decirnos o escribirnos yo voy a hablaros sobre la visualización amplificada cuando nosotros nos sentimos con carencias o con ausencias a mí me gusta interpretarlo de la siguiente forma yo voy a un sitio y me siento desnudo ¿cómo te vas a encontrar con confianza con seguridad y con arrojo si primero no tienes un físico bueno porque no lo has entrenado y encima te sientes desnudo es decir te han soltado en un auditorio que ya te daría pavor incluso vestido y con casco de moto puesto y encima te sientes desnudo ahí empezar a pensar que por encima de ese desnudo todo lo que hay ¿acaso tú no tienes un padre y una madre? aunque no estén aunque hayan fallecido los tienes y es un legado que te han dejado a ti tienes amigos detrás tienes aprendizajes tienes experiencias tienes cursos tienes incluso en el contexto material yo este ejemplo lo he hecho con mi equipo y cuando se han visualizado se han olvidado del reloj que llevaban en la muñeca que les permite medir la hora y se han olvidado del teléfono móvil que llevaban en el bolsillo y se han olvidado del calzado y se han olvidado del colgante que llevan y se han olvidado de los cascos que llevamos puesto entonces el problema que nos enfrentamos a la vida con un deseo constante y el deseo constante te posiciona en la escasez si tú sales a la vida con sensación de escasez ¿cómo te vas a encontrar con capacidad de comerte el mundo? es imposible mira tío has hablado de algo que puede parecer etéreo y es una mentalidad de abundancia si la mentalidad de abundancia más allá de lo etéreo que puede parecer para personas que por desgracia todavía no hayan tenido la oportunidad de experimentarla en primera persona es para mí la clave de la vida volviendo a los estoicos y me da igual si es estoicismo taoísmo o budismo hablaban de gestionar el deseo incluso Confucio también hablaba de ten cuidado con lo de con desear y os puedo decir de primera persona que la gestión del deseo es para mí la mayor capacidad de generar combustible que tenemos me explico si tú vas pensando en lo que te falta vas a ir con la cabeza baja si tú vas pensando en lo que tienes en lo que has vivido vas a ir motivado de cabeza no pienses no he perdido a mis padres que cojones vas a perder a tus padres gracias a mis padres que lo han dado todo estoy aquí y me da igual que si no son padres mira hay personas que terminan relaciones y cuando terminan relaciones Josu dice hay que terminar relaciones como va a ser mi vida pero espera desgraciado te estás quedando en la carencia di gracias por haberme acompañado este tiempo gracias por las memorias y por eso las personas terminan relaciones y no se llevan bien terminan relaciones desde las casetas terminan relaciones desde lo que les falta desde lo que ya no tienen sois unos desgraciados desgraciados y lo digo y me quedo corto tío son unos desgraciados porque se quedan en lo que les falta tío sois unos desgraciados se quedan en la culpa no en la responsabilidad ¿no? por ejemplo tío Pedro por tu culpa hoy he dormido poco y eso podríamos decir que gracias a ti he dormido poco pues lo mismo con lo bueno por tu culpa estoy donde estoy por tu culpa estoy haciendo un podcast por tu culpa he pasado una semana increíble eso deberíamos decírselo a nuestras exparejas a nuestros padres si ya no están con nosotros a los seres queridos que ya no tenemos cercanos la responsabilidad y la culpa si lo volcamos en el otro volquemos todo lo bueno mira has dicho por tu culpa he dormido poco yo voy a decir gracias a mi estás más tiempo despierto es que ya está es que es tan fácil como es lo que hablamos de la comunicación que lenguaje estás utilizando el de la escasez o el de la bonancia porque es lo mismo ¿entiendes? y lo mismo tío es que pero aunque no cambie nada aunque no cambie lo de fuera o sea me refiero la gente puede pensar claro tú hablas de abundancia y empiezan a llover billetes que no que es que si tú cambias todo cambia da igual que tú pero que billetes es que es que a veces hay un problema en la materialidad o manzanas del techo del cielo que hay en la materialidad que se pierde en el camino y y una cosa tío es que la gente mira yo no me he gastado ningún dinero en formación a diferencia de muchos de mis amigos yo tengo amigos que se gastan 50 60 mil euros al año en formaciones y demás pero ¿sabes lo que hago yo amigo? yo no lo veo desde la escasez de ay yo no me gasto eso yo digo ¿quién es el que da esas formaciones? y voy y le doy y me acerco a él desde la abundancia desde oye no desde la escasez yo no tengo no 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 digo de la abundancia es te voy a aportar un rato conmigo y en el que te voy a enseñar esto y esto y la reciprocidad de la abundancia genera cultura mira esto es una manera de expresarlo desde una metáfora que hace poco me contaron que leí me fascinó mira cuando tú intercambias bienes cuando tú intercambias escúchame cuando tú intercambias bienes generas mercado cuando intercambias conocimiento generas cultura entonces eso es una explicación de lo que es la abundancia para mí y la abundancia está en todos lados y y tú eras una persona que estabas muy lejos de mi vida hace años y la abundancia el no sentirme menos que tú me ha traído aquí contigo y lo mismo con un montón de personas que para mí han sido maravillosas y el no sentirme menos me ha puesto cara a cara con ellas y yo creo que las personas que me conocen saben un poco que yo me siento mira a lo mejor no soy la persona que más alcance tiene no soy el podcast más escuchado pero las personas muchas veces se quedan digamos la masa se queda en la cantidad yo me quedo en la calidad y la diferencia es a lo mejor te pueden escuchar millones de personas que no darían ni un euro por ti ni un duro como se suele decir y a lo mejor te escucha una que lo da todo por ti entonces la diferencia no está en la cantidad la diferencia no está en el futuro la diferencia está en el presente la diferencia está en que este presente sea lo que estés dando o sea que sea lo máximo que puedas dar que no puedas dar más porque cuando estás dando ahora no te preocupa lo que viene y y cuéntanos que te señalas la brújula has vuelto a decir si no das lo mejor sacrificas el don con otras palabras eso es simplemente eso has hablado del presente yo voy a hablar del futuro te voy a llevar la contraria no cuando estabas hablando y estabas reflexionando acerca de esto de tu podcast no tiene tantas visualizaciones como otros sabes lo que te iba a haber dicho sin querer interrumpirte veremos que trae el tiempo y el veremos que trae el tiempo parte del presente y eso es lo que tenemos que pensar pero totalmente Josu mira si yo ahora mismo yo llevo con el podcast cuatro años vale y la repercusión pues hay gente que en la mitad consigue el doble entonces entonces yo podría decir no es que consigo poco ¿entiendes? podría estar sesgado lo voy a dejar porque no he cumplido mis objetivos lo voy a dejar lo voy a dejar porque exactamente esto que hablamos de ser ratas conductistas ¿no? que respondemos a estímulos ¿no? como no llego a X lo dejo y yo al final para mí a diferencia de que otras personas lo pueden hacer por repercusión yo lo hago porque me sirve para aprender me sirve para estar enfocado me sirve para estar motivado y me sirve para conocer personas maravillosas ayer tú lo sabes estuvimos en un parque y vinieron una familia desde Barcelona no sé cuántos kilómetros hay pero yo creo que ahora 400 o 500 kilómetros solo para verte yo flipé en colores y no sabían yo no había quedado con ellos y dije a lo mejor no nos encontramos y dices tú no me lo puedo creer y no me lo puedo creer pero es porque tío es lo que te digo no vivo esperando nada o sea yo no vivo no voy a hacer esto para que venga gente a verme no yo hago esto porque estoy en el momento presente pero es que si no hiciera esto a mi 100% ¿sabes lo que haría? otra cosa a mi 100% Josu y tío para mi eso es la felicidad hay personas que Josu hay personas que creen que la felicidad es algo que te pasa es algo que tú estás esperando entonces estás en una línea recta y de repente pum llegas a un pico pero para mi la felicidad es como dirían los otros es la calma es la ataraxia la ataraxia estoy en el momento presente y esto ya es fantástico yo tengo miedo a a lo al éxito o a la caída o sea yo mi estado de felicidad es la calma es el presente y me enfrento a lo que venga pues con lo mejor el movimiento infinito como las flow robs ¿no? exactamente yo sé que esto que no hay un fin no es no cuando cuando el podcast alcance X seré feliz o cuando mi alcance este físico estaré bien o cuando me case o cuando me vaya de viaje estaré no que coño que eso nunca pasa que lo único que tenemos es esto no sé si te estarás haciendo mientras que cocinas mientras que conduces mientras que das un paseo pero estás en el mejor momento de tu vida estás en el mejor momento de tu vida y te voy a seguir otra que a lo mejor no te gusta tanto y no va a volver no va a volver mira voy a meter un marrón y ya está cada vez nuestro tiempo vale más porque cada vez nos queda menos mira Josu voy a meter un marrón a lo mejor hay gente que está encantada con el podcast pero me da igual no pasa nada eso no va a romper lo anterior mira hoy hablábamos de que nos daba mucha pena la gente que va cuando no es ilegal con mascarilla por la calle o sea vas por la calle con mascarilla cuando puedes ir perfectamente sin ella porque piensan que lo que viene es mejor es que no va a haber mejor momento que ahora mismo y tu vas pensando que el momento que viene es mejor compórtate ahora como el mejor momento y el mejor momento puede que venga o no pero ya estas ahora en el mejor momento y ahora personas que dirán no pero no quiero entrar en polémica sino si te digo de verdad que harías ahora si fuera el mejor momento como te comporterías como te sentirías porque si te comportas y te sientes de esa manera es mucho más probable que eso sea pero si tu te comportas como que no mejor estas por llegar estas en una rueda de hamster rodando 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 siguiendo estímulos de lo que terceros marcan es una forma de procrastinar es una forma de procrastinar pero infinita infinita que es un mensaje de no es que el futuro será mejor no es que dentro de un tiempo esto estará bien que cojones que crees que el futuro va a estar mejor que ahora que crees que el futuro me da igual que estés gritando pero que crees que el futuro estar mejor que ahora que crees que el futuro va a ser mejor que ahora iluso de verdad crees que el mejor lo que está por venir que lo que estás viviendo eso es que no lo que estás viviendo ahora no lo estás viviendo como lo deberías vivir vive el momento ahora a tu máximo vívelo porque tu cuerpo lo va a sentir tu cuerpo te lo va a transmitir tu cuerpo te lo va a dar sé abundante y hemos empezado con con el no abandonar si vives siendo ahora el mejor momento lo vas a abandonar nunca nunca vas a abandonar si ahora piensas que es el mejor momento nunca lo vas a abandonar en cambio si vives como una rata esperando que llegue el mejor momento vas a perder la dopamina que te mueve no lo hagas si tu piensas que el futuro va a ser mejor yo te cojo y te digo oye te voy a robar 10 minutos de oxígeno hoy pero te los voy a dar dentro de un año y si tu aceptas estás muerto estás muerto te tendrían que hacer la RCP entonces porque si el oxígeno de ahora es mejor que el oxígeno de dentro de un año el momento de ahora no va a ser mejor que el momento de dentro de un año aunque estés pasando por una mala época una mala época es una época de aprendizaje una mala época es una época de siembra una mala época es una época de regar no es de recoger pues si no estás recogiendo no importa yo ahora mismo estoy en un momento el otro día me dijeron disfruta del verano y le dije es que yo estoy en invierno pero no porque esté en Latinoamérica sino porque yo ahora mismo estoy cosechando sembrando cosechando sembrando regando y no estoy pensando cuando voy a recoger porque yo no sé si lo que voy a recoger es bambú o son guisantes entonces a lo mejor tardo 10 años o 5 u 8 llevas 4 años con el podcast me río de los 4 años mi abuelo estuvo 50 años y tu abuelo y tus padres piensa en eso que son 4 años en serio el problema es que la gente está 4 días y ya busca resultados entonces 4 años en nuestra sociedad es para decirte Pedro vas muy bien de puta madre yo también llevo 7 años 8 años 10 años con el mismo proyecto sabes a veces lo que pienso o sea tío llevo mucho tiempo debería obtener resultados que me estás contando 10 años vete por ahí mi abuelo ha estado 50 años currando y gracias a eso obtuvo lo que o sea es que tío mira la maestría Josu es algo que se alcanza con 10.000 horas 10.000 horas siendo optimista es 1.000 horas al año son 10 años ¿cuántos podcasts llevas? cuando llevemos el 10.000 hablamos pues llevo 350 más o menos bueno pues tampoco te quedan tantos te quedan 9.650 pues dentro de esos nos veremos espero ser mucho mejor de lo que soy ahora eso es ahí si quieres quejate lo que pasa que no te vas a tener que quejar por el camino vas a haber encontrado y descubierto tantas personas tantas oportunidades pero si lo he hecho bueno pues imagínate cuando lleves pero si es que ya no me tengo que imaginar si es que mira amigo tú crees mira siendo sinceros y de verdad que invito a que las personas que están viéndolo o escuchándolo pasen un momento por el canal de Youtube para que piensen que qué creen que estaría yo haciendo una tarde de sábado que no fuera estar hablando con un amigo con estas vistas dímelo si es que tú crees Josu que si yo tuviera 7 ceros más en la cuenta haría otra cosa pues de verdad pues de verdad que no es que no lo haría no lo haría no sé es que no es que no me puedo ni imaginar para mí la sensación tío de de no tener que esperar nada por hacer cosas me da paz ¿entiendes? es como me siento libre no es hago esto esperando no 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 y yo entiendo que es algo que se ha perdido en el último siglo dentro de poco voy a voy a explicar la historia de Cornelius Vanderbilt que bueno algunos ya habrán leído el email que mandamos en diarios toico y como en esa época fue cuando comenzaron los salarios porque la gente cree que que los salarios han existido siempre y antes la gente no necesitaba necesitaba trabajar por un salario la gente a lo mejor era jornalera y con lo que sacaba del jornal vivía varios meses y en esos meses fluían crecían vivían viajaban emigraban y la gente pues era más digamos la humanidad crecía ¿no? y ahora la gente está moviéndose por salarios está etiquetada está moviéndose por estímulo estímulo-respuesta y cada vez tiene menos margen de maniobra pero bueno para eso siempre habrá tiempo y antes de finalizar Josu no sé si quieres dejar un mensaje para despedirte de los oyentes del programa porque creo que no hay nadie mejor que pueda que pueda transmitir un mensaje que tú pues les podría transmitir que cambien antes de tener que hacerlo y que valoren el presente antes de perderlo si estas frases estas palabras estas reflexiones resuenan en ti no nos des las gracias es que tú estabas preparado o preparada para recibirlas y si por el contrario esto estas reflexiones no resuenan muévete y el camino aparecerá muévete y te darás cuenta de que a lo mejor este podcast y lo escuchas en un futuro cambia yo me veo reflejado en el mundo si la naturaleza no me inspira no es culpa de la naturaleza es culpa de lo que yo llevo dentro entonces les invitaría a que piensen en por qué no se sienten enamorados de la vida y que intenten ser ese reflejo que ven yo es que a lo mejor he leído un libro en un momento dado que a mí no me ha aportado nada Pedro pero no era culpa del libro era culpa de lo que yo tenía dentro entonces a esas personas que nutran lo que tienen se sienten con escasez que busquen abundancia si tienen abundancia que sigan trabajando sobre ello pero que sepan que lo que ven en el mundo es un reflejo de ellos mismos por lo tanto si tu mundo está oscuro piensa en la oscuridad que hay dentro de ti y para terminar me gustaría dejar reflejado que la oscuridad que todos llevamos dentro reluce cuando hablamos de ella hay que hablar de ella hay que ser capaz de sacarlo dentro tú yo te he podido ayudar porque tú me has mostrado la oscuridad que llevabas dentro las inseguridades los determinados pretextos en un momento dado oye pues quizás ya no puedo conseguir lo que podría conseguir cuando y yo te digo que espérate un momento que me estás diciendo que con 33 ya no se puede conseguir lo de con 23 por los 33 digo pues olvídate de la edad que tienes entonces así que la oscuridad que tengáis habladla un psicólogo está para hablar de esa oscuridad un profesional del entrenamiento está para mostrarle vuestras carencias y vuestras debilidades pero dejaros ayudar e intentar aportar lo que lleváis dentro para mejorar vuestra versión si es que es volver a lo mismo tío simplemente para terminar quería decir que si necesitas ayuda pídela eso es hasta la próxima muchas gracias a todos gracias